En este tutorial de Bibliocad.com vamos a ver cómo girar objetos utilizando referencias. Me refiero a lo siguiente. Digamos que tenemos una forma cualquiera dibujada, que puede ser un muro en planta que tiene una inclinación particular, una curva de nivel, no sé, cualquier geometría que tiene una inclinación. Y un ángulo que no podemos precisar con valores enteros. No hablamos ni de 10, 12, 15 grados, sino de una línea inclinada que si la acotamos seguramente nos va a dar un valor y dependiendo de la cantidad de unidades que hayamos puesto, puedo decirnos que mide 12, como decir que mide 12, algo. Para poder hacer una rotación exacta, utilizamos referencias. Voy a dibujar aquí un rectángulo. Pretendo hacer que este rectángulo gire de tal manera que este lado coincida con esta inclinación. Alinear sí, es una manera de hacerlo. Se puede alinear los objetos y el giro se hace automático. Pero lo que quiero mostrarles es cómo girar con referencia. Entonces utilizamos girar, seleccionamos el objeto que vamos a girar, enter, precisamos el punto base que estaría aquí y ahora en vez de indicar un ángulo lo que haríamos es elegir referencia. En este caso, como el rectángulo que estoy eligiendo es parte de una posición horizontal, resulta que el siguiente punto que vamos a dar de la rotación me valdría para ahora mover el puntero y hacer clic aquí. Y estaría resuelto. Así que vamos a hacerlo un poquito más difícil. Y voy a girar este elemento para que no esté coincidiendo con la horizontal. Entonces, ahora iría a girar, selecciono rectángulo, enter, punto de base y ahora lo que decíamos, no tenemos manera rápida de hacer coincidir la rotación de este elemento con la línea inclinada que tenemos. No sabemos el ángulo, así que lo más fácil es utilizar referencia, que es la opción que aparece aquí debajo. Recuerden que en las últimas versiones de AutoCAD podemos hacer clic aquí, o bien, como siempre, teclear las letras que estén con mayúsculas, en este caso la R, y dar un enter. Y ahora lo que vamos a hacer es definir la referencia, el ángulo cero, que va a partir del punto base a este punto y ahora simplemente lo giramos hasta que coincida con este otro punto. Así de fácil podemos girar cualquier elemento utilizando una referencia que sustituye el ingreso de un ángulo específico. Este ha sido otro tutorial de Bibliocad.com un maestro. Gracias.